Deja de vender, empieza a ayudar. Zik Zikler. Hola y bienvenido, bienvenida al episodio número 16 de Mentor de Negocios. Yo soy José Miguel García, mentor de emprendedores y director de la Escuela Emprendedores Digitales. Te daré los mejores consejos y experiencias para que puedas emprender con mayores prioridades de éxito. En la descripción te dejo los enlaces a mi programa de Mentoring 1 a 1 para emprendedores y también el enlace a la Escuela Emprendedores Digitales. Pues bien, comencemos. El marketing de contenidos es fundamental en la estrategia de marketing de cualquier negocio. Dentro del inbound marketing, que es el marketing de atracción, tenemos el marketing de contenidos que se basa en la metodología inbound, que es atraer, convertir, vender, enamorar. Algunos de los beneficios del marketing de contenidos son aumentar el tráfico a tu sitio web, aumentar el engagement de tu marca, generar ventas a medio plazo, aumentar el lifetime value, que es el valor que un cliente aporta al negocio en su vida útil. Y algo muy importante es que reduce el coste de adquisición de clientes. Antes las empresas llegaban a nosotros a través de la publicidad. Ahora con el marketing de contenidos lo que hacemos es atraerlos hacia nuestro negocio con contenidos relevantes que ayuden a nuestro público objetivo. El marketing de contenidos lleva mucho trabajo. Crear buenos contenidos no es sencillo. En mi negocio destino una tercera parte de mi trabajo a la creación de contenidos. Por ejemplo, realizar este mismo contenido para YouTube y podcast lleva unas horas, aunque lo consumas en unos minutos. En mi otro podcast en contenidos digitales normalmente leo un libro, hago el guión con las preguntas que yo creo que son las más relevantes para el entrevistado. O sea que esto es mucho trabajo. Investigar si el contenido que vas a crear lo está buscando tu público objetivo, la elaboración, grabación, edición, optimización SEO, para que posicione bien, compartir en redes sociales, el email marketing, etcétera. Esto solo lo sabe el que lo crea. Me recuerda a mi madre cuando nos decía de pequeños que estaba toda la mañana para cocinar y luego nos comíamos en 15 minutos la comida, ¿no? Ahora lo entiendo. El contenido lo tenemos en todos sitios. En la web, en los emails que enviamos, en las redes sociales, en YouTube, podcast... Sí que es cierto que tenemos herramientas que nos ayudan a compartir en redes sociales de manera automatizada. Otras herramientas nos extraen el texto de un podcast para que lo publiquemos como post. Las herramientas de email marketing... Pero aún y con todo esto lleva mucho tiempo. Es importante crear contenido relevante para tu nicho de mercado y no ponerse a crear contenido por crear. No estaría fácil, pero si lo haces bien tiene su recompensa. Es un contenido que bien posicionado te traerá visitas gratis en el tiempo. Visitas que un porcentaje de ellas se convertirán en clientes. Cada vez es más complicado llegar a nuestro público objetivo de manera orgánica en Google y redes sociales, por ejemplo. Y tenemos que invertir en publicidad para obtener más leads. Es muy importante que destaques en algún formato de manera orgánica. Por ejemplo, un podcast, canal de YouTube o artículos en el blog. Para ello debes de hacer muy bien y buscarte un hueco entre tus competidores. Tienes que estar al día y ofrecer contenido muy frecuente a tu público objetivo. Cuando llevas un tiempo podrás analizar qué es lo que te está funcionando bien y qué es lo que no. Y así pivotas la estrategia y poco a poco la vas adaptando. Si por ejemplo vas a crear un podcast y haces un episodio al mes, te será muy difícil destacar y llegar a ese público objetivo. Con el tiempo y si verdaderamente ayudas a tu público con los contenidos, pues ellos se van a sentir en deuda contigo y cuando tengan que realizar la compra, bueno, pues contarán contigo, ¿vale? Como una decisión también, ¿no? Muchos de los contenidos los puedes contratar. Hasta los libros los puedes contratar. Hay plataformas incluso para crear contenidos. Hay profesionales especializados en una temática y que les encargas diferentes artículos y te los hacen, ¿no? Pero si lo que quieres es crear una marca personal sólida, los contenidos deben ser tuyos. Hay cosas que mejor no delegarlas. Tú no escribirás el mismo libro que si lo encargas o no harás el mismo artículo que la persona contratada. Tus contenidos llevan tu personalidad. Esto es algo que en determinadas ocasiones se puede hacer o si eres una empresa pequeña o mediana, pero no lo recomiendo. Escríbeme en los comentarios cuál es tu estrategia principal de marketing de contenidos y qué resultado te está dando. Bien, me despido de ti hasta el siguiente episodio con contenido de valor de pocos minutos para que consigas esos super objetivos en tu negocio. Así que nos vemos en el siguiente episodio. No te olvides de darle al like y suscribirte a mi canal de YouTube o podcast para no perderte ningún episodio de mentor de negocios. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.